Daniel, tigre y su vecindad. ¡Oigan, chicos! ¡Miren mi fantabulosa cometa! ¡Miau, miau! ¡Estoy tan emocionado! ¡El Tío X me va a mostrar cómo volar la cometa muy alto en el cielo! ¡Seguro que sí! Ahora se necesitan dos cosas para volar una cometa. Viento y trabajo en equipo. ¿Les gustaría intentarlo? ¡Bien! Tú sostén el hilo. ¡Oh, vaya! ¡Bien! Daniel y Catalina sostendrán la cometa. ¡Por aquí! Ahora prepárense para el trabajo en equipo. ¡Bien! ¡Oh, comienza a correr! ¡Muy bien! ¡Jujú! Y Catalina y Daniel soltarán la cometa para que comience a volar. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ya puedo hacerlo! ¡Muy bien! ¡Suéltela! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Sí! ¡Vuela, vuela! ¡Eso me hace tan feliz! ¡Se cayó! ¡Eso no me hace feliz! ¡Probemos de nuevo, Miau! ¡Sí! ¡Dinos cuándo soltarla! ¡Muy bien! ¡Suéltela! ¡Está arriba! ¡Me encanta y taparla! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Otra vez! ¡Jujú! ¡Estoy muy enojado! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Yo quiero! ¡Pero yo! ¿Qué te pasa, Miau, Miau? ¡Estoy feliz de jugar con la cometa! ¡Pero, Jujú! ¡Estoy enojado porque siempre se está cayendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tus sentimientos están mezclados! ¡Me sucedió a mí! Sentir dos cosas al mismo tiempo está muy bien. Sentir dos cosas al mismo tiempo está muy bien. Tener dos sentimientos al mismo tiempo nos ocurre a todos. Hay una palabra para eso. Te estás sintiendo ambivalente. 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 Sí, estoy feliz de poder volar la cometa. Pero también estoy enojado. Si te hace feliz volar la cometa, entonces creo que deberías seguir tratando. Necesitamos una buena ráfaga de viento para mantener a esa cometa volando. ¡Jujú! Bueno, muy bien, Tío X. Seguiré tratando. ¡Nosotros también! ¿Listo, Daniel? ¡Sí, listo! ¡Vamos, cometa! ¡A volar! ¡Vuela, cometa! ¡Vuela! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Vuela, cometa! ¡Vuela! ¡La vaca ya! ¡Lo hicimos! ¡Jujú! ¡Ahora me siento feliz! ¡Ahora me siento feliz! ¡No! ¡No! ¡Ahora me siento dirtoso! Gracias por ver el video.